Cuarto eje articulador de la nueva escuela mexicana titulado Igualdad de Género. Establece que las personas no ocupan un lugar preestablecido en la sociedad, por lo que los estudiantes deberán cuestionar las prácticas institucionales y sociales donde se asigna a cada persona una identidad. En algunos casos, la escuela suele reproducir jerarquías, valores y prácticas en el orden legal y simbólico que termina por invisibilizar prácticas y violencias en cuestiones de género, contradiciendo el sentido democrático. Con este enfoque se plantea que se resignifiquen valores, creencias y prácticas que reducen la participación de un género en la sociedad o favorecen la violencia hacia alguno de ellos, principalmente de mujeres, lo que también permitirá romper la dicotomía entre lo masculino y lo femenino. Se pretende visibilizar crítica y estéticamente la dominación y discriminación que conllevan las construcciones de género para trabajar en el empleo de un lenguaje incluyente que pueda ahora sí visibilizar las realidades concretas de la diversidad sexual o de género.